Hola amigos, bienvenidos a cuerdaabierta.com Aquí Tano, Lungu y Tano en este video Vamos a aprender la canción Stay With Me Una canción muy sencilla que tiene solamente 3 acordes Serían 3 acordes y algunos arreglos Que vamos a ir metiendo para colorear un poco esta canción Es una canción ideal para principiantes Ya que tiene solamente 3 acordes y el ritmo es bastante sencillo Recuerda lo que son principiantes Les sugiero que hagan clic en el link que aparece en la descripción del video O bien aquí en la tarjeta que aparece por aquí Para poder acceder a un reporte y a una serie de videos gratuitos Que les va a enseñar acordes, les va a enseñar ritmo Y un montón de cosas para los que están comenzando con la guitarra Pero bien, ahora vamos a acercar la cámara Y aprender paso a paso como es esta canción Bien, entonces vamos a aprender esta canción Esta canción se mueve básicamente con solamente 3 acordes Tanto en el verso como en el estribillo Y también con algunos adornos Que se le podía llamar Bien, vamos a ver los 3 acordes que tiene esta canción Sería el acorde de La menor El clásico acorde de La menor Dedo 1 en traste 1 en segunda cuerda Dedo 2 en el traste 2 en cuarta cuerda Y dedo 3 en traste 2 pero en tercera cuerda Suena desde la quinta hasta la primera cuerda Este es el primer acorde Luego hacemos el acorde de Fa mayor Lo podemos hacer así con cejilla Pero para evitar la cejilla lo que vamos a hacer Va a ser ubicar una mini cejilla digamos Con D1 presionando primera y segunda cuerda En el traste 1 Luego con el dedo 2 vamos a tocar el traste número 2 en tercera cuerda Y con el dedo 3 vamos a tocar el traste número 3 en cuarta cuerda Sería el acorde de Fa mayor Entonces tenemos La menor Fa Y luego hacemos el acorde de Do mayor El acorde de Do mayor es exactamente como Es muy parecido al acorde de La menor Solamente que llegamos el dedo 3 al traste número 3 Es en quinta cuerda ¿Si? Bien Lo vamos a hacer con el siguiente ritmo El pulso sería el siguiente 1, 2, 3, 4 Eso sería lo básico para tocar esta canción Fíjense lo fácil que es Y lo que vamos a hacer Va a ser tocar en el 1 en La menor 1, 2, en el tiempo número 3 vamos a tocar en Fa mayor ¿Si? Y el acuerdo mayor lo vamos a tocar en el tiempo número 4 Pero sería en contratiempo O sea, cae el tiempo 4 y luego tocamos Sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si cae a contratiempo Sería lo siguiente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien Ahora si vamos a empezar a adornar esta canción Adornar significa agregarle algunas extensiones a los acordes Y ver a otros acordes que por ahí aparecen en el estribillo y también en el verso Bien Al primer acorde en vez de hacerlo La menor Vamos a hacer La menor 7 que es más fácil todavía Lo que vamos a hacer es levantar el dedo 3 Y vamos a dejar solamente esos dos dedos Para que suene la tercera cuerda del aire Que sería la séptima Entonces de esta forma nos queda un La menor 7 Al Fa lo podemos hacer igual Que es el acorde original de la canción sería Fa mayor Pero también queda bastante interesante hacer el Fa max 7 Que sería dejar la primera cuerda al aire Entonces evitamos la cejilla Y de esta forma suena el acorde de Fa max 7 Esa puede ser una opción El acorde original voy a repetir Fa mayor Pero puede ser una opción para colorear en alguna parte Si la estamos tocando con la guitarra acústica solo Y luego hacemos el acorde de Do mayor ¿Si? Entonces quedaría esta forma 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Bien Entonces estos acordes son los que hace en el verso Lo hacemos 4 veces a esto mismo Y en la cuarta vez lo que vamos a hacer Va a ser el acorde de Fa mayor Pero con la novena ¿Si? Entonces hacemos el acorde como nosotros lo sabemos Al acorde de Fa mayor No hace falta que hagamos la cejilla Y agregamos el dedo 4 en el traste número 3 en primera cuerda ¿Si? Entonces de esta forma quedaría el acorde Bien Entonces hacemos esta vuelta 4 veces Y en la cuarta en vez de hacer el acorde de Fa Hacemos el acorde de Fa con la novena Quedaría de esta forma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Bien Entonces si vamos a tocar el verso sería de esta forma 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y ahora cambiamos Esa es la única parte que cambia del verso Que es la cuarta vuelta ¿Si? Bien Luego pasamos a lo que es el estribillo Que el estribillo tiene dos variaciones Pero básicamente es lo mismo ¿Si? Hacemos el acorde de la menor 7 El acorde de Fa Y el acorde de Do Dos vueltas lo mismo Sería esto Y ahora hacemos Sol ¿Si? Para empezar la tercera vuelta Lo que hacemos es agregar El acorde de Sol Antes de empezar la tercera vuelta Se quedaría así Primera vuelta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y volvemos a tocar lo mismo Y la cuarta vuelta Hacemos La Fa Do ¿Si? Y hacemos este acorde ¿Si? Que parece bastante extraño Pero no lo es Sería un Mi7 ¿Si? Pero con el bajo En Sol sostenido Entonces ubicamos el dedo 3 En el traste número 4 En la sexta cuerda El dedo 4 Lo ubicamos en el traste número 4 También Pero en la tercera cuerda Al dedo 2 Lo ubicamos en el traste número 2 En cuarta cuerda Y al dedo 3 Lo ubicamos en el traste número 3 En segunda cuerda ¿Si? Ta ¿Si? Lo tocamos justo un tiempo antes De caer en La menor Este acorde también se suele confundir O puede ser un reemplazo también Del acorde de Si disminuido ¿Si? Entonces Si les cuesta un poco Tranquilamente podemos hacer Mi7 Si les cuesta un poco este acorde ¿No? O si no podemos hacer Si disminuido Para reemplazar ese acorde Que es un poco complejo de hacer ¿No? Recuerden que cuando hacemos este acorde La quinta cuerda no debe sonar ¿Si? La muteamos con el mismo dedo Con el dedo 3 Sería Bien Entonces podemos hacer o este acorde O bien O Mi7 O también podemos hacer el acorde de Si disminuido Séptima Si disminuido Séptima sería Que lo hacemos ubicando el dedo 1 En el traste número 1 En tercera cuerda Dedo 2 En el traste número 2 En quinta cuerda Dedo 3 En el traste número 3 En cuarta cuerda Y dedo 4 En el traste número 3 En segunda cuerda Bien Entonces vamos a hacer el estribillo completo 3 4 Bien Ahora lo estamos tocando como muy Bien lo que haría el piano Y no nos hacemos ningún acompañamiento Esto sería tocarlo con un baterista O con otros instrumentos O sea que quede bastante Digamos aburrido tocarlo de esta forma Lo que podemos hacer es empezar a agregar Un poco más de ritmo a estos mismos acordes Por ejemplo Podríamos hacer lo siguiente Entonces al lado tocamos igual Pero luego hacemos lo siguiente Tocamos cuarta cuerda del aire Hacemos el acorde Hacemos el acorde de fa Pero tocamos primero el bajo Y luego todo el acorde Hacemos el primero cuarta cuerda Y después todo el acorde Sería esta forma Cuando hacemos al do Cuando caemos al do Hacemos el do adelantado Sería Sería Siempre para abajo Sería esta forma Fíjense que pueden seguir un poco Los golpes de la batería de la canción Para poder guiarse un poco más Y también podemos tocarlo con mucho más ritmo Más canción Más rajido De la mano derecha Sería de la siguiente forma Ustedes pueden ir probando Que les resulta mejor Para tocar esta canción Pero es ideal para principiantes Ya que tenemos solamente tres acordes Y practicándolo un poco Pueden tocar esta canción completa Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo video tutorial